Preocupación es lo que hay entre comerciantes de la calle Leandro Valle, específicamente entre Juárez y 8 de julio de Ocotlán, ante la inminente llegada de la época navideña. Y es que, pese a ser la época del año que por norma general trae más ventas, para ellos significa varias semanas en las que sus negocios quedarán en la oscuridad, debido a la colocación del tianguis navideño, pero sobre todo, la disposición del mismo. La problemática es de hace años y uno de los locatarios, Agustín González Castañón, lamentó que para este año nada indica que las cosas vayan a cambiar. De lo que he sabido, pues se va a seguir colocando como se ha puesto, que nos tapan aquí nuestra vista, que es un, pues pudiera decir algo informal, sino no bien visto, porque no te dejan competir, no te dan la vista y no te dejan competir para hacer la venta, nos tapan totalmente y aparte son muchísimos días los que se ponen con anticipación. Si vemos ya la primera estapa, se puso un mes antes de la fecha navideña. Comentó que con la actual administración, encabezada por el morenista Josué Avila Moreno, hubo acercamiento, incluso vía oficio, desde el año pasado. Sin embargo, no ha habido respuesta positiva, pese a que han dado varias propuestas, comentó el propio González Castañón. Nunca se han preocupado por hacer un movimiento, por tratar algo, tratar de solucionar el problema de alguna manera, aquí nosotros lo hemos pedido, que se coloquen espalda con espalda, como están colocados en la primera etapa, yo no sé por qué, justamente llegando aquí a la esquina, se tienen que poner abiertos, se les ha propuesto espalda con espalda, se gana metro y medio de cada, son tres metros lo que genera es de espacio más, con las banquetas metro y medio, metro veinte que mide cada banqueta, se gana más espacio, hay más fluidez, hay más alumbrado, ¿por qué? Porque aprovechas las lámparas de la calle, aprovechas la luz que tenemos nosotros en la banqueta, nos tapan totalmente, ni siquiera la luz del día podemos ver en todo el día aquí. Actualmente se han colocado los primeros puestos por esta vía, justo frente al Mercado Juárez, cuya disposición es espalda con espalda, tal como piden comerciantes de más adelante, se buscó a la dirección de reglamentos para saber el por qué de este acomodo, sin embargo, no hubo respuesta. UDG TV, Canal 44, desde Ocotlán, Juan Carlos Salcido.